¡Viva! ¡El guito de la cinta soltera! ¡Aventurena! ¡Vamos con un paciente! ¡Vamos con un paciente! ¡Vamos los niños colombianos! ¡Creadores de la Cáritas de Eugenia! ¡Vamos con un paciente! ¡Vamos con un paciente! ¡Vamos con un paciente! ¡No es pa' через todo es que los podridos ¡ schnell amor, tu sensitive, por favor! ¿Y adónde están los campeones? ¡Losainedias de R creatives! ¡Losance de Eugenia! ¡El Río! ¡El Río! ¡El Río! ¡El Río! ¡El Río! ¡El Río! ¡Real siete, rak Continuing! ¡Eugenia, el 15 de mayo, y lo 1. medio abrieron! ¡Eugenia, el 15 de mayo! Haciendo el vacío, haciendo el vacío ¿Dónde están los amigos de Tucuranes? Arriba las manos, gracias A ver, a ver, no se escuchen las manos, vamos ¡Está cansado! ¡Está cansado! ¡Nos vamos! ¡Se van los niños! ¿Cómo dicen? ¡Una más! Que se escuchan A ver, Felipe, quiero saber dónde están los hinchas de Boca Ahora sí, ahora sí vamos a ver si es cierto La mitad más de una es Boca Así dicen, así ¿Vos de qué hinchas sos, Felipe? Hinchas de la banda ¿Eh? ¿Christian? De papá Boca A ver los hinchas de Boca, solamente los hinchas de Boca Van a bailar esta cortina y tienen que levantar, levantar fuego adero Saltan solamente los hinchas de Boca Saltan solamente los hinchas de Boca Junio No pasa nada, eh No es que no sea hincha de River, pero no pasa nada ¿A dónde están los hinchas de River, eh? No me van a hacer quedar mal, eh Se tiran del piso, hacen media luna Se tiran de los pelos, gritan, aúllan Silbidos ¡Los hinchas de River! ¡Los hinchas de River! ¡Los hinchas de River! ¡Vamos a vivir en plazón! ¡Vamos los hinchas de River! ¡Suscríbete a Dios! ¡Vamos! ¡Vamos los hinchas de River! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Cantá! ¡Cantá! ¡En dónde caiga! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos los hinchas de River! 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 donde hay un chombrino y un gaucho, a ver, se apucaí. A bailar, a bailar en esta colgita, ya no me siga enamorando de un gato y de un caballero, para que se alzame una toda la gente del escala, a todos los gauchos, el marido, los gauchos, los ángeles, la gente del sur de los gatos, el marido, los gatos, la gente del sur, y de un brazo y de un caballero, la gente del sur, que se alzame en cada vez, se alzame todo el mundo, y ahora que se alzame los gatos, los milos, los milos, los milos, los milos, los milos, los milos, los milos. Vamos, llegaste. ¡El Zapucay! Aquí está el Diablo en el Carnaval de Tranca Ahí está, eh